Hijo, ¿por qué me ignoraste cuando intenté hablar contigo por otros medios? Tengo que liberarte de algo que ocurrirá en tu vida pronto, y aún este año, si saltas este video, las consecuencias serán tuyas. No te arriesgues, ya que Dios nunca permitiría que este video llegara a ti sin un propósito claro, así que permítete recibir esta bendición y alejar todo lo malo que te rodea, porque veo que estás cargado de energías negativas y alejaré todo el mal que te rodea. Antes, quiero pedirte que me ayudes a difundir el nombre de Dios, y para hacerlo, simplemente presiona todos los botones al lado. Hijo, confía en mí y mantén la fe, porque siempre estoy cerca, listo para guiarte y protegerte. Ora con fervor y busca la luz que reside en tu corazón. Recuerda que la bondad y el amor siempre vencen a la oscuridad. Mantén tu mente y tu corazón enfocados en mí, y el mal se alejará. Estoy contigo hoy y siempre, y si permites que lo divino llene tu vida de luz, escribe en los comentarios al lado. Señor, acompaña mis pasos. Amén.